Ver tus pies sobre el prado Mientras estoy aquí sentado fumando Con un ron bien helado Anestesiado en tus caderas Lo que observo Ven, acércate, nena Quiero contornar tu cuerpo Con mis manos sin prisa Darles por mal acaricia Resplandecer En ti como el fuego Como el sol De tu piel impregnado El jardín está colmado vibrando Y yo de ahí Me he fugado Con tus gritos Y mis ojos Cerrados Resplandecer En ti como el fuego Como el sol Ven, acércate, nena Quiero contornar tu cuerpo Con mis manos sin prisa Con mis manos sin prisa Darles por mal acaricia Resplandecer En ti como el fuego Como el sol En ti como el fuego Con mis manos sin prisa En ti como el fuego En ti como el fuego Con mis manos sin prisa Sentado Con mis manos sin prisa Que no el miedo Pero obviamente En ti como el fuego No nube Prescado En mí Que no la diferencia Pero en ti como el enorme Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.